Sí, sí, contento por eso, pero todavía no ganamos nada, hay que tener los pies sobre la tierra, nos quedan dos finales y hay que jugarla con toltar responsabilidad, ¿no? Pero es diferente ver ya desde arriba, ver lugar que estar segundo, Hernán. Sí, obviamente, depende de nosotros, eso es lo más importante, lo que da tranquilidad, pero faltan dos partidos, digamos, no nos podemos confiar en que ya está, porque faltan dos finales que no van a ser fáciles y tenemos que enfrentarla como tal. ¿Y sigue ese romance con el gol, no? ¿En tu caso sigue el romance con el gol? Siempre es importante para un delantero hacer goles, pero lo más importante siempre es la victoria del equipo, ¿no? Hernán, ¿cómo cambió la situación, no? Hace una semana me decías, tenemos que ganar y rezar, ahora tienen que rezar por ustedes. No, ahora tenemos que ganar y seguir trabajando de la misma forma y tratar de ganar estos dos partidos que nos quedan, que eso es lo bueno, que dependemos de nosotros, ganando los dos partidos vamos a ganar la etapa. Doble celebración, Hernán, hoy es el cumpleaños de Chicho Salas, ¿hubo algún abrazo fraterno? No, le pegamos, le pegamos como a todos, pero bien, obviamente que pase un feliz día y el grupo está contento, está feliz, pero sabemos que tenemos una gran responsabilidad por delante también. ¿Y lo de Farfán qué te deja? ¿Que haya jugado algunos minutos? No, contento, contento por él, porque pueda estar con nosotros, porque pueda sumar minutos, yo creo que eso le da tranquilidad también a él y saber que tenemos un jugador más para contar es importantísimo. Hay una imagen al final en el cambio con Goicochea, ¿no? 21 años de diferencia, pero en el mismo partido los dos, ¿qué le dijiste en ese momento, en ese abrazo? Que lo aproveche, que se divierta, que disfrute de este momento, y cuando termine el campeonato nos sentaremos a conversar a ver qué es lo mejor para Alianza Lima, ¿no? Pero la intención está. ¿Cómo? La intención está. La intención siempre estuvo, tenemos una gran relación con el club, con la institución, y esto va más allá de Hernán Barco o de José Bellina. Esto es una relación de respeto, de admiración, entonces nos sentaremos a conversar y si lo mejor para Alianza es que Barco continúe, seguramente va a ser así. Ahora, la tarea que hay que hacerla completa, nos falta Ayacucho, ¿no? La última visita. Por eso hay que tener la tranquilidad, los pies sobre la tierra, saber que nos faltan dos finales, y la primera es Ayacucho y hay que ir allá a ganar, a jugar como jugamos acá en casa. Hernán, una consulta, ¿se han puesto a pensar que la próxima fecha de darse algunos resultados, porque juegan ustedes sabiendo esos resultados, ¿pueden cerrar el closura o no es eso todavía? Lo pensamos, claro, claro que sí. Miramos todo, sabemos de todas las situaciones que pueden llegar a pasar, pero pensamos nada más en tratar de ganar el partido, independiente de si podemos ganar o no la etapa, pero dependemos de nosotros.